No, 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 no A nadie yo le doy mi fruto A nadie yo le doy mi fruto Yo no soy malo, pero no soy bruto Yo no soy malo, pero no soy bruto Si tú dices que sabes de la verdad Si crees que sabes de la verdad Si tú das tu truco, tú no sabes nada Si tú das tu truco, ¿qué vas tú a saber, hombre? A nadie yo le doy mi fruto A nadie yo le doy mi fruto Yo no soy malo, pero no soy bruto Yo no soy...